Por fin, Disney y Pixar revela el primer DCP trailer de la cuarta entrega de la franquicia animada de Toy Story en el que incluyeron también la fecha de escena oficial, además de la exclusiva de lo que va a tratar esta cinta tan esperada por los fans. Toy Story 4 en su hipnosis oficial pone nuevamente en dilema a Woody, pero la trama se centra en la llegada de Forky, un juguete nuevo que pone en duda el aparente equilibrio que mantienen los demás juguetes, siendo de esta forma el inicio de las nuevas aventuras alrededor de los juguetes quienes descubrirán que el mundo es mucho más grande de lo que habían pensado. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com